Nicolau Cecia se olvida Las horas que se han gozado, las horas que se han gozado Nicolau Cecia se olvida Nicolau Cecia se olvida Las horas que se han gozado, Nicolau Cecia se olvida Lo digo aunque sea mentira, lo juro aunque sea pecado Que si hay penas en la vida, es recordar lo pasado Música Eres linda y hechicera, como el calor de una roca Música Todavía tengo el sabor Aunque no me lo cumpliste, todavía te tengo amor Música 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 Música